¿Qué es la promoción del CPTM? Creo que vamos a estar llenos de diciembre hasta abril. ¿Y la temporada baja? ¿Cómo la cerraron? ¿Cómo van? Ahí va, estuvo muy bajo, pero ya se compuso un poquito. No sé los porcentajes, hay que preguntar a los atleros, pero creo que andamos en los 60, 70. Y se va a mejorar. Ahí vamos. Blanquita, qué pasión. ¿Las expectativas ahorita por el buen fin? ¿Por qué? Porque es un buen fin. ¿Cómo pinta precisamente el turismo para este fin de semana? Bien, bueno, muchos nacionales. Pero básicamente el otro día me preguntaron cuál era nuestra participación en el tema. Las agencias que hacen emisivo, que hacen exportación, son las que venden los paquetes del buen fin. La mayoría de las que yo represento solo hacen receptivo, entonces no tenemos un termómetro. Pero las agencias AMAF Nacional de México, de Guadalajara, de León, de las grandes capitales, sí van a vender mucho y van a vender mucho Cancún. Cancún es el destino favorito de los mexicanos. ¿Para la fecha de Acción de Gracias? Ahí lo que vamos a tener es gente de Estados Unidos. No sé los números, yo siempre les digo que no me pregunten números, porque esas preguntas le hacen tron, que le encanta eso. No tengo porcentajes. No, no sé, es que no sé los porcentajes, pero en Thanksgiving nuestro mercado es Estados Unidos. Y yo creo que vamos a tener un buen fin de semana. ¡Gracias!